¡Suscríbete! Para todos los que tengáis Windows 10 vais a poder grabar con ella Y es muy sencillo, simplemente tendréis que meteros en ajustes O sea, meteros en la aplicación, registraros Y en ajustes se llama GamerDVR Y simplemente tenéis que activarlos y os explicará como saque teclas tenéis que pulsar para grabar y tal Espero que el audio lo estéis escuchando más o menos bien ¿Vale? Porque es que el micro no me lo acepta No tengo para poner el micro y pues va muy mal Entonces bueno, pues sinceramente espero que se oiga bien Y bueno, pues nada, vamos a seguir Y como voy a volver a subir Minecraft otra vez, Skyworks y cosas de esas Pues lo que voy a hacer, y como tengo encima de tiempo para grabar hasta dos horas Solamente que lo que haga será, pues aparte de algún directo que haré con esta aplicación También lo que haré será pues e-work con suscriptores y tal Porque ahora mismo pues es mejor Y para todos los que quieran grabar conmigo hablando y tal Les voy a pasar, les voy a dejar, les voy a dejar en la descripción del vídeo Me trabo con tanta cosa que tengo que decir Les voy a dejar en la descripción del vídeo Una aplicación que se llama Discord, ¿vale? Que muchos la conoceréis Y es para poder grabar con voz y tal Porque si grabo con Skype se peta muchísimo, se oye muy mal Y con el Discord sinceramente se oye de Fakimbares Se oye muy bien Y así pues que no haya una voz más alta que la otra Así que bueno, vamos a empezar la partida Esto es Team Skyworks Y voy a morir, sinceramente Vamos a morir Vale Vale, en este modo de juego yo voy a coger un HP y voy a ir cogiendo otros copres Para tocar los huevos Espero que, creo que han desactivado las cañas Porque hasta hace muy poco las cañas en este juego estaban activadas Y jodían muchísimo Porque la gente se chinaba y decía Hala, pues te tiro y te has tomado por culo Y jodía muchísimo, sinceramente Vale, vamos Va a pillar todo esto Es que me da igual Es que yo pillo otros copres estos Vale, dime que hay una penchera o algo Me pillo esto Vamos a coger esto ¡Ostras! Pecha de diamante Madre mía Madre mía Madre mía Otro copra que hay aquí Vamos, le pillamos Madre mía Me estoy tirando todo el dios Vale, a mí ya se coge ese hombre Vale, pues creo que voy con el diamante No, vale No voy con el diamante Pero casi voy con el diamante Vale, pillamos esta espada Pillamos esto La verdad es que va muy chetaísimo Para mí Vamos muy chetaos Vale Vamos esto aquí Vale, voy a ponerme este cubo aquí Voy a ponerme Tiene más de poco Voy a poner el pico Voy a poner Voy a poner Voy a ponerme el arco Aquí que no tengo arco Vale, pues ahora mismo vamos Full diamante No tengo manzanas Lo único malo Pero bueno Yo creo que podemos ir Para el centro tranquilamente Vale No estamos haciendo puente al centro En vez de ir al centro Lo que voy a hacer es Ir a la isla enemiga Yo creo que va a ser mejor Ir a su sitio Sinceramente Yo creo que va a ser Mucho Espérate porque No estoy conmigo Que están puestos Hay en medio Si querer Vale Este paréntesis de estudios Es el de Hot Dogs Vale, os dejaré La descarga de Mediafire Bueno, os dejaré en la descripción Para que podáis descargarla Y para los que no sepáis Me lo podéis preguntar Con comentarios Y haré un tutorial De como Poner packs de texturas Vale Que bueno A ver Me ha costado este ponerle Porque en el ordenano grande Como digo Ya le tenía puesto Y no me costó nada Pero en este si Porque no tenía el archivo De sus packs Y me jodía Me jodía la vida Porque no sabía Donde ponerlo Hasta que El suscriptor Me ayuda a ponerlo Vale Vamos a subir Aquí había cofes No me había dado cuenta Vale Más flechas Perfecto Flechas que vienen Muy bien Vale Pues vale Más flechas Perfecto O sea De fácil Vale Pero la verdad Es que me están O sea Tengo 5 pechas de diamante A ver No quiero más pechas Más pechas de diamante Madre mía Más Más pechas de diamante Para que A ver Vale No hay flechas aquí No Vale Pues lo que voy a hacer Sinceramente Es que tengo Tengo mogollón de O sea Tengo mogollón de Vale Vamos a Voy a intentar Ir por el aire Para que no me No me vean Vale Hay un 2 pechos por ahí Creo que Vale Quiero que no coger Las gotas de diamante Y tendría que haberlas Vale Vamos Espero que El suscriptor Iba a decir Que el compañero No me tire Porque eso me va a joder Mucho Como me tire Vale Vamos 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 Vale Quedamos 3 En nuestro equipo Perfecto Vale 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 Tenemos ahí el equipo Enemigo Vale Son el team rojo Creo que no nos está viendo Así que vamos Vamos Creo que Creo que voy a poder tirarles Sinceramente creo que voy a poder tirarles Y eso no me molaría Vale Vamos Mira 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 Madre mía Madre mía Para abajo Se ha ido uno Vale No Vámonos Vámonos Tira para atrás Compañero Tira para atrás Tira para atrás Que nos tiran Tira para atrás Que nos tiran Tira para atrás Que nos tiran Compañero Tira para atrás Tira para atrás Vamos a hacernos aquí un puente Seguro Madre mía El puente en las alturas Batalla en el aire Vale Vamos a hacernos aquí un puente Seguro Vamos Vale Se ha caído Se ha caído Se ha caído mi compañero Perfecto compañero Eres un crack Un grande Vale Vamos a poner esto aquí Para no caernos Vamos a poner Esto aquí Perfecto Ponemos así esto Perfecto Vamos 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 Vale Voy a poner aquí Puentecillo seguro No apetece que me tiren Ponemos esto aquí Vale A ver compañero Yo creo sinceramente Que podemos lanzarnos los dos A por ese hombre Vale No te pongas en medio compañero Que no te pongas en medio Que no puedo dispararle Vale Vamos compa Dale Dale Vale Voy yo por aquí Por arriba Súbete por ahí Yo voy por arriba Vale Vamos Vale Se ha metido para dentro Se ha metido para dentro Compañero vamos Compañero salta Compañero Tienes que saltar Salta Que salte Nada que no salta Se queda ahí Tienes saltar pesado Que está abajo Que no va a hacer nada Vale vamos 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 Enchufa 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 Pero matalo Vamos vamos Vale perfecto Perfecto Buenísima Buenísima compañero Buenísima Si me gusta Si me gusta Vale Tenía Bota de diamante Hostia Hostia Que viene todo Viene todo el equipo Que viene todo el equipo Que viene todo el equipo Madre mía Madre mía Madre mía Hijo Que ñaza Pero 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 Que coño Yo quiero ver como acaba esto O sea Sinceramente Vale Mi equipo Solo queda uno Donde está A ver compañero Donde está Vale no Han ganado Han ganado Nos la han liado Pero bien parda Muchas gracias Espero que les haya gustado Este video se ve Dejar un pedazo de like Suscríbete al canal Para no perderte nada Compartirlo con tus amigos Que es muy importante Y nos vemos En el próximo video Adiós